El desprecio Es que he debido borrarla de la faz de la tierra yo misma para que nunca se supiera la verdad Para que esos miserables traidores amantes nunca se pudieran unir Yo pensé que mis lágrimas se habían agotado que mi capacidad de sufrir había terminado se había acabado Pero no es así El sufrimiento parece no tener fin y puede uno seguir llorando hasta el último aliento Bendito sea Dios Que permitió que yo no me muriera para conocer a mi mamá y a mi papá Tú, Clara Inés Tú eres mi hija Sí, papá Yo soy tu hija Es ella Vamos, vamos, vamos Se va a matar Va a salir de nuevo No, no, lléveme esa cartera allá adentro Bueno, hijo entonces, ¿qué pasa? Yo quisiera, por favor ¡Edilio! ¡Edilio! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Edilio está herido Pero, ¿qué pasó? ¡Abra la puerta! ¡Abra el carro! ¡Vamos! Hay que llevar una tínica No hay nada grave, madre ¿Pero quiénes fueron? No sé Me viste cantado Tiene una tía, pedido Vamos Vamos, rápido Esa dama conocida como pastora es una cocodrila que no conoce las leyes elementales de los armisticios Le dije vengo como embajador de paz y plenipotenciario de los derechos de Cirilo Santa María Y ella, atropellando la sagrada inmunidad de los parlamentarios comenzó a dejarme y a insultarme ¡Por favor! No se puede decir tanto gamedeote para no decir nada, chico Bueno, no Es que el momento debe quedar reseñado para la historia como dijo Gorbachev justo antes de que le dieran la zancadilla y entonces Deja, grano te vuelo la cabeza No, no Un momentico Un momentico Ella les mandó esto para que ustedes lo vieran Un videocasset Búscate en el Betamara el videocasset Anda, búscalo No, y digo yo después de estos vaporones mi honorario no puede seguir siendo iguales ¡Cállate, quieres! Sí, aquí está Toma ¿Cómo es posible que tengas dudas de mi palabra? Te voy a dar una prueba fehaciente de que lo que te digo en el mensaje es la pura verdad No Te quiero vivo civilo desarmado porque si no voy a matar a estos dos ¡No te traguen civilo! ¡Se va a matar! ¡Le la toca, Xuxia! ¡Xuxia! Un momento de debilidad Y no voy a pedir comprensión Esa palabra no existe para mí Pues no es todo lo que tengo que decir No, no No, porque estoy seguro de que has sido tú quien ha intentado asesinar a Clara Inés en la cocina ¿Ah, sí? Sí, conociendo tu ambición desmedida estoy seguro de que no estás dispuesta a compartir la fortuna de los Santa María con nadie ¿Y tú puedes probarlo? Estoy seguro de que en el bolso tienes la llave de la cocina y si es mentira deja que alguien te registre pero tú sabes que estoy diciendo la verdad Mira, David es muy posible que yo muera pero te aseguro una cosa si yo muero a mí lo que me parece que estás hablando todo entreverado y no te entiendo nada ¿Qué te pasa? Te voy a explicar Pastora está libre nadie sabe nada de ella no está escondida para mí esa mujer está tramando un contraataque nosotros tenemos un punto vulnerable que es la finca y a Tirraer porque no lo sacamos ¿Tienes razón la finca de Pereto? Vamos vamos ¿Qué haces usted aquí? deja la preguntadera y di tus últimas oraciones porque te voy a matar Ay, Elisenda por favor ahorrame ese mal rato que tú sabes que yo no puedo ver sangre porque me da náusea así que es mejor que yo me vaya y ustedes hagan lo que quieran Elisenda Medina entrégate no tienes escapatoria primero muerta que entregarme y si eres tan valiente ven acércate a mí desármame asesina mataste a mi hijo y la vas a pagar con la justicia la única justicia que yo conozco Elisenda Elisenda ¡Cállate! tú tienes que besar el piso por donde yo camino yo te he permitido vivir te he cuidado te he sanado te he curado incluso hasta te he impedido que cometas estupideces mi única estupidez fue haber nacido hermana tuya yo te amé pastora siempre te amé porque tuviste que destruirlo todo ¡Mentira! tú me querías quitar el amor de Misael te revolcaste en la cama de Israel para quitármelo y nunca me olvido que me quitaste me quitaste el amor de mi padre papá no me pegué a mí ¿por qué? Mili es mala yo no no me pegué a mí papá no me maldigas yo te quiero ella es la mala papá yo no yo no yo no no me digas que que la quieres a ella porque entonces me voy a morir de tristeza tú estás enferma pastora estás muy enferma ¡cállate! es mentira tú debes morir otro momento de debilidad un segundo un segundo de descuido un segundo que he debido aprovechar años atrás para mí un segundo que se volvió en mi contra suéltame he pasado muchos años esperando este momento para vengar a mi padre Israel es el cabecilla de todo eso Israel es culpable Israel morirá no pastora no será así pon tu arma en el suelo y que perdonare la vida eso es más es más Cirilo ¡Cirilo! Afuera no lo hagas ¡Gracias! Yo voy a estar aquí como aquella que por primera vez besaste encurazado con mi amor limpio y claro para ti Así será, mi amor Raúl Belangro volverá para ganarse ese amor cristalino y limpio que sólo Clarín es la niña del hospicio puede ofrecer No me olvides No me olvides No me olvides ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué soy tan infeliz? Ay, hija. ¿Por qué la vida no es fácil? No es una línea recta. No se engaña. No se engaña. No se engaña. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno está para cautiverio, se va en cautiverio. Si alguno mata a espada, tiene que ser muerto a espada. Aquí está lo que significa el aguante y la fe de los santos. La vida no es fácil. Y aunque uno a veces trata de engañarla, no siempre lo consigue. Al fin y al cabo, la vida no es más que un gran espectáculo. Cuya doble cara. ¿Por qué será? Que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos. que te irán tanto, aunque sea con un poquito. Y uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se terminan? ¿Por qué? ¿Por qué?